Varias unidades de la Policía Nacional de Haití han culminado esta pasada noche una operación nocturna preparada desde el viernes contra uno de los bastiones en la capital Puerto Príncipe de la organización del líder criminal Jimmy Cheriser, mejor conocido como Barbecue, uno de los cabecillas de la hora de violencia que domina la ciudad desde hace varios meses y que ha desembocado en la dimisión del primer ministro Ariel Henry. La operación final comenzó a última hora de la tarde del sábado en el barrio de Delmas, en el norte de la ciudad, donde el asalto policial se ha saldado por ahora con un número todavía indeterminado de delincuentes muertos, según fuentes de seguridad informaron al portal haitiano Alterpress. El día antes, la policía había conseguido desmantelar las barricadas que protegían el barrio antes de lanzar la operación en al menos cinco edificios tomados por la organización criminal de Barbecue. Se desconoce si éste se encontraba en el barrio en el momento de la operación o si ha conseguido escapar del asalto, dado que lleva las últimas dos semanas recorriendo las calles de la capital en busca de apoyos de cara a su recién creada alianza mafiosa Vid Assam, que quiere decir vivir juntos. La misma tiene como objetivo derribar las actuales instituciones del gobierno. En un comunicado posterior publicado en su cuenta de la red social conocida anteriormente como Twitter, el Sindicato 17 de la Policía Nacional de Haití ha aplaudido la acción de las fuerzas del orden público y señalado que el operativo de las últimas 24 horas demuestra que la Policía Nacional de Haití no es débil, sino que ha sido debilitada por quienes se benefician de la inseguridad, ya estén al frente del país o al frente de otros sectores, en un nuevo ejemplo de las constantes tensiones entre la policía y la clase política haitiana. A mediados de semana, las bandas criminales saquearon e incendiaron la residencia del director general de la Policía de Haití, Frank L. B., y de acuerdo al sindicato, la Unión Nacional de Policías Haitianos, el hecho ocurrió al mediodía del pasado jueves en la comunidad de Creutz de Bouquet, un distrito que se ha convertido en un bastión criminal golpeado por las pandillas en las afueras de Puerto Príncipe. Este domingo, la ex primera dama Michelle Duvalier, viuda del dictador Jean-Claude Duvalier, posteó en su cuenta de Ets, conocida como Antigua Twitter, que en Bellevue, más de 50 casas fueron saqueadas, lo que implica que estas acciones vandálicas continúan. Agregó en el mensaje que el Caribbean Post Service, donde un contenedor de UNICEF que contenía suministro para la salud materna, también fue saqueado, e igual sucedió con la concesionaria de vehículos Toyota, y afirmó que la lista de propiedades e instituciones que han sido víctimas de esas acciones vandálicas es muy larga. La embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe también informó que las autoridades norteamericanas organizan un vuelo charter para evacuar sus ciudadanos de Haití tras semanas de violencias en este país caribeño. El vuelo saldrá desde Cabo Haitiano, la segunda mayor ciudad haitiana, ya que el aeropuerto de la capital permanece cerrado. En tanto que en México, las autoridades se preparan para recibir un nuevo éxodo de haitianos ante la crisis que afecta al país caribeño. Este domingo en la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco reconoció sentirse aliviado por la liberación de cinco rehenes del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón y pidió una transición serena que devuelva el orden a esa atribulada nación. Pidió la liberación lo antes posible de los otros dos religiosos y todas personas aún secuestradas en ese amado país afectado por tanta violencia. Ana González, paso a paso.